El secretario general del PP y concejal del Grupo Municipal Popular, Manuel Cardeña, ha asegurado hoy que la política social que se está llevando a cabo desde el equipo de gobierno tiene mucho de maquillaje y muy poco de contenido, por lo que ha advertido que la cosmética no tapa ni resuelve los problemas reales de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Cardeña ha recordado algunas de las decisiones más lamentables de la delegación, como ha sido el cierre de los dos puntos de emergencia social del municipio, que han dejado sin cobertura municipal a los usuarios durante dos años, y que se trata de una actuación política muy difícil de entender e imposible de explicar. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por su presencia hoy aquí en la sede del Partido Popular y el motivo de la convocatoria es analizar las políticas sociales que se están llevando en este municipio, con motivo no solamente del balance que tuvimos conocimiento el otro día, sino de la situación que nos trasladan colectivos de nuestra localidad. Decir que es una política social la que está llevando el tripartito, basada principalmente en la utilización del maquillaje como un mecanismo para intentar paliar los efectos, un maquillaje para decir y no hacer y no actuar, y una gestión que utiliza el maquillaje principalmente en dos combinaciones muy claras. En la primera combinación que intenta reflejar que por ser de izquierda las políticas sociales son mucho mejores que las que hacía o hace el Partido Popular, y la otra combinación es que intentan destacar que la política social del Partido Popular, todo fue malísima y todo afectó negativamente a los ciudadanos. Con lo cual, podemos decir que la utilización del maquillaje yo creo que le está saliendo mal a este equipo de Gobierno y no beneficia a las personas que más lo necesitan. El maquillaje no tapa que se hayan cerrado dos centros de emergencia social y que no haya ninguna solución dos años después y que se sigan sin tener claras cuáles son los parámetros y las actividades para apoyar y ayudar a las personas que lo necesitan. El maquillaje no tapa que Banco Sol haya abandonado la ciudad y que no tengamos sede de Banco Sol en la ciudad. El maquillaje no ayuda a que la tramitación de las ayudas de emergencia se realicen de forma más efectiva y más rápida. En la actualidad tenemos unos parámetros y unos periodos de pago de las ayudas mucho más largos que los que tenía el Partido Popular. La utilización del maquillaje y la distracción del maquillaje lo que produce es que no se ejecute el dinero presupuestado para ayudar a las personas que lo necesitan. Decirles que los porcentajes de ejecución presupuestaria en un presupuesto para políticas sociales, gracias a la gestión del Partido Popular Económica y gracias a la dotación y el esfuerzo del Partido Popular en conseguir mayor dotación para las políticas sociales del municipio, pues el porcentaje de ejecución sigue siendo de los más bajos de la historia de la ciudad en este área. El maquillaje tampoco da soluciones al tema de la residencia, a la apertura de ese centro de adicciones que iban a poner en marcha, de los que no se conoce nada. Han llegado a decir que incluso no hace falta una residencia de mayores. Y esta política de fuego de artificio y de adorno tampoco beneficia a los mayores, que se han tenido que manifestar en dos ocasiones para pedir que se les tenga en cuenta, que existen problemas tan importantes con las juntas directivas de los centros de mayores, que han terminado en el defensor del pueblo para que medie e intente solucionar el problema que ha generado este equipo de gobierno. Los monitores de los talleres, talleres que este año han terminado antes que nunca, por falta de interés de este equipo de gobierno, pues los monitores todavía no han cobrado, mejor dicho, el mes de junio ni el mes de mayo. Con lo cual, esa es la política de los mayores que están claramente insatisfechos con las políticas de este equipo de gobierno. He puesto para ilustrar esta rueda de prensa diferentes peticiones que hacía Izquierda Unida en la época del gobierno del PP. También pedían ese centro cívico de las albarizas, que sigue sin tener ninguna actividad, tenía actividad en la época nuestra, ya no tiene ninguna actividad. Era fácil ver a las personas de Izquierda Unida, a los representantes de Izquierda Unida de las albarizas pidiendo mejoras. Para la zona de las albarizas ahora están absolutamente desaparecidos y todo lo que pedían, todo lo que exigían al Partido Popular, todo ese aumento de políticas sociales que hubo en la zona, pues ahora mismo no se sabe qué piensan al respecto, ya que han abandonado absolutamente la zona. Hay datos también que afectan a la pérdida de participación en las actividades sociales del municipio. No sabemos por qué no se convoca el Consejo Gitano, más de dos años de la creación de este organismo por parte del Partido Popular y que no se ha convocado ni una ni una sola vez a la participación, a las asociaciones vecinales que quieran y a las asociaciones del movimiento gitano para intentar seguir avanzando en la línea de dar al pueblo gitano las herramientas que necesita para que puedan aportar a la sociedad como un colectivo más. No se sabe por qué no se convoca, no hay interés en intentar ayudar al pueblo gitano en nuestra ciudad. Y luego el tema, el punto nueve que me gustaría destacar es que al final un partido supuestamente de izquierdas como Izquierda Unida, la que lleva la delegación, sustentado con un gobierno del PSOE, con el apoyo de Podemos, con OSP, al final terminan por privatizar la oficina de intermediación hipotecaria. Al final, un tripartito de izquierda consigue, como logro fundamental de la política social, privatizar una oficina de intermediación hipotecaria, dejando muy mal a los trabajadores de la delegación, a los trabajadores y funcionarios públicos y buscando el asesoramiento por fuera de esa oficina de intermediación, sacándolo a una empresa o a un despacho de abogados que es el que lleva esa intermediación hipotecaria. Como resumen y decirles que el maquillaje que se ha utilizado por parte de este equipo de gobierno, como base fundamental de la gestión en políticas sociales, no ayuda a mejorar la vida de las personas que más lo necesitan, no ayuda a solucionar ningún problema y lo único que ha hecho es intentar, durante un tiempo que ha durado ese maquillaje, ocultar los cierres de los centros de emergencia social, el cierre de Banco Sol, la negligencia de la tramitación de ayudas, las pocas relaciones y las malas relaciones con los colectivos sociales, los problemas que está generando también la política con los mayores que nunca ha generado y la paralización total de las políticas sociales en el municipio. Queremos políticas reales, queremos políticas a pie de calle, queremos políticas que ayuden a mejorar la vida de los demás y no políticas que se basen simplemente en el maquillaje y en la política de artificio y de cortinas de humo, o como vemos en la pantalla, como políticas solamente de campaña publicitaria, que nada tienen que ver con la realidad que están viviendo los vecinos del municipio. Así que yo, sin más, me pongo a su disposición, por si tienen alguna duda en las reflexiones que hemos compartido hoy con ustedes o en cualquier dato que quieran preguntar de este tema, estamos a su entera disposición. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, señor Bardeña, sobre la audición de intermediación en torretaña, ustedes en su momento, ustedes en su momento de despacio comunitar, hablaron de personas vinculadas a Podemos, ¿ese despacho de abogados tiene alguna vinculación, como pequeña que sea, no creo? Nosotros estamos investigando el tema y todavía no podemos confirmar cuál es la procedencia y cuál es la persona de mi vinculación con ese despacho, porque este equipo de Gobierno todavía, creo, porque la última vez que lo consultamos fue hace algunos meses, todavía no ha puesto a disposición de todos los grupos, a través de la página web, todos los contratos menores. Solamente ha puesto hasta septiembre, si no recuerdo, más del año pasado. Puede ser que lo hayan colgado. Yo me curo en ese aspecto, pero yo la última vez que lo consulté no tenía acceso a ese decreto de ese contrato que tenía que estar colgado en la página web, la última vez que lo pedimos en pleno, a través también de los demás compañeros que lo colgaron. Todavía no tenemos constancia de ese contrato, o sea, no tenemos la información que nos falta de ese contrato para poder darle a usted la información que me pide. Estamos esperando la confirmación por un documento oficial. En cuanto a esas direcciones, se iban a crear dos direcciones generales. Ustedes plantearon también un recurso. Me pregunto, ¿es cierto que hoy se ve, entre las conversaciones que ustedes han tenido, les ha pedido que retiene ese recurso? ¿El recurso? ¿El recurso de las direcciones generales que se iban a crear? Yo no tengo constancia de que, además de contactos de pasillos, se ha tenido una negociación clara y abierta con OSP y que hubiera puesto ese tipo de condiciones en sí de la mesa. Ha habido conversaciones, dentro de los contactos que tenemos con todos los grupos políticos del arco municipal, pero que yo no tengo constancia de que OSP nos haya pedido explícitamente que quitemos ese recurso. Ya en clave de partido, de tal asamblea de Marbella, ¿usted va a repetir con el secretario general? Hombre, eso lo tiene que decidir. Primero tiene que ganar la candidatura, la persona que encabeza la candidatura, que es Ángeles Muñoz, y luego proponerme a mí como secretario general y luego que me voten los afiliados. Yo solamente le puedo decir que estoy a disposición del partido, que me encantaría ayudar al partido en los próximos años, pues de la forma que el partido quiera a conseguir devolver al Partido Popular a la alcaldía de Marbella, por lo tanto a mejorar nuestra ciudad y, como decía, estamos a disposición del partido. Yo pertenezco al equipo de Ángeles Muñoz, al equipo que está trabajando en su candidatura y la alineación que ella haga, ella es el míster y ella hará la alineación que le haga conveniente y acataremos evidentemente el puesto que nos toque jugar o nos toque estar en el banquillo. Bueno, cuando tengan pocos días, ya habrá hecho otra llamada, ya habrá hecho algo, ¿no? Bueno, usted no sabe nada. Eso me refiero al libro azul que tenía el presidente Aznar y ella tendrá la alineación en su mente y la hará, evidentemente la compartirá con el resto del equipo cuando ella lo vea conveniente. Ahora mismo estamos trabajando en diseñar una candidatura competitiva, que defienda y que tenga el atractivo del mejor proyecto político de la ciudad, con incorporaciones y en eso estamos trabajando. Y el lugar que ocupe cada uno de ese proyecto no es lo importante, lo importante es que se diseñe un proyecto importante para la ciudad, completo y que lo encabece Ángeles Muñoz. Eso es lo importante. Yo creo que yo soy secretario general del partido de la asamblea del año 2001, creo que fue. Pues muchas gracias a todos.